En la elección del domingo 7 de junio en Tlaxcala, la participación ciudadana para elegir a tres representantes ante el Congreso de la Unión alcanzó el 39.1% con base al programa de resultados electorales preliminares. El vocal ejecutivo del INE en la entidad, Marcos Rodríguez del Castillo, explicó que en esta elección 326.499 ciudadanos votaron de los 834.970 del listado nominal que estaban convocados. Arrojan que a nivel nacional hubo una participación del 47% de los ciudadanos mexicanos, en tanto que en Tlaxcala esta participación es del 39.1%. Tenemos algunos puntos comparativos. La elección anterior, por ejemplo, la elección del 2012, mientras que a nivel nacional se registró una participación del 62% de los ciudadanos, en Tlaxcala el porcentaje de participación fue del 64%, es decir, que en esa ocasión Tlaxcala estuvo encima de la media nacional. En la elección federal intermedia del año 2009, el porcentaje de votación registró el 36.5%, lo que significa que en esta elección del 2015 la participación ciudadana incrementó. El PREP estará para consulta de manera permanente, sin embargo, la alimentación de este sistema tuvo solamente 24 horas, a partir de las 8 de la noche del domingo 7 de junio hasta las 8 de la noche de ayer, lunes 8 de junio. Por distrito electoral, el número de votos emitidos quedó de la siguiente manera. En el distrito 1, con cabecera en Apisaco, votaron 108.138 personas de las 291.342 del listado nominal en los 20 municipios que integran el distrito. En el 2, Tlaxcala capital, votaron 112.557 de los 289.902 de 14 municipios. Y en el distrito 3, con sede en Zacatelco, que lo conforman 26 municipios, solo votaron 105.804 de los 274.925 que estaban en condiciones de hacerlo. Más información sobre las etapas del proceso electoral federal en Tlaxcala puede comunicarse al 012464625299 del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana. Para el Sistema de Noticias, Adán Morales. Adán Morales. Gracias por ver el video.